El 70% de los cánceres de mama son luminales, es decir, hormonosensible, y se dividen en dos grupos, a la X. Pratt, oncólogo. Los tumores luminal A tienen un comportamiento muy favorable con tratamiento hormonal, mientras que los tumores luminal B tienen un pronóstico desfavorable, y por lo tanto van a requerir, en la mayoría de los casos, quimioterapia. Según los investigadores, un 30% de los tumores luminales A no están bien clasificados. Los científicos del Instituto de Oncología de Valdebron, en colaboración con otros centros internacionales, han encontrado una manera de clasificarlos mejor midiendo el receptor de progesterona. Conseguimos que muchas pacientes probablemente no reciban quimioterapia, porque el oncólogo va a identificar ese tumor como luminal A, va a estar más seguro de que ese tumor es un luminal A, y por lo tanto tendrá un pronóstico mucho mejor con tratamiento hormonal, y por lo tanto no se dará la quimioterapia. La mamografía es la principal prueba de diagnóstico precoz con un índice de detección del 90%.